Ya no pienso ir Ni un paso más de aquí Si no tengo tu presencia en mi corazón Ya no siento estar Ni un poco lejos de ti Ya no quiero y ya no puedo Ya no puedo y ya no quiero Sin ti no puedo respirar Eres mi luz para mirar Eres mi pan y manantial Y mi deseo Es que sin ti no quiero seguir Es que sin ti no quiero vivir Es que sin ti no quiero seguir Es que sin ti no quiero vivir Es que sin ti mi vida No pierde valor Es que sin ti no soy feliz Oh Jesús te quiero Esto es más que sin ti no quiero vivir Es 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 que sin ti no quiero vivir Un nuevo mañana, donde el sol llegara, con su calor y su luz Cansado de una vida sin sentido, triste y afligido, sin amor Y el día en que menos lo esperaba, tus brazos me tomaban Y me llevaban a lo alto, a lo alto Que me cuidas, que me salvas, solo tú Que llenas mi alma de gozo, solo tú Que cuando siento tu presencia, toco el cielo Solo tú, me regalas vida eterna, solo tú Que me ayudas y me pruebas, solo tú Que cuando estoy cansado, me das fuerza a ti, Jesús Hoy veo el sol en mi ventana, y tengo la esperanza, de un nuevo amanecer Siento que mi vida no es la misma, desde que llegaste y le diste luz Siento que mi ser todo ha cambiado, pues tú me has dado, solo amor Y el día en que menos lo esperaba, tus brazos me tomaban Y me llevaban a lo alto, a lo alto Solo tú, que me cuidas, que me salvas, solo tú Y cuando estoy cansado, que me salvas, solo tú Que llenas mi alma de gozo, solo tú Que cuando siento tu presencia, toco el cielo, solo tú Que me regalas vida eterna, solo tú Que me ayudas y me pruebas, solo tú Y cuando estoy cansado, me das fuerza a ti, Jesús Solo tú Solo tú Mi Jesús Mi Jesús Cuando Jesucristo vuelva, y todos sus santos ángeles con Él Se sentará en su trono de gloria, y todo el mundo dará cuenta ante Él Y llamará a sus fieles ovejas, y les dará el reino preparado Porque ellos creyeron, su voluntad hicieron Y sus obras fueron buenas, todo lo hicieron para Él Pues tuve hambre y me diste de comer Tuve sed y me diste de beber Fui forastero, y me recogiste Desnudo estuve, y me cubriste En la enfermera cuando todo mi mal se agravaba por mí Y viniste ahora Y no olvidaste cuando estuve en la cárcel Todo lo hiciste por mí Todo lo hiciste por mí Muy asombrados los gustos dirán Cuando te vimos Señor, cuando te vimos Señor, en tanto mal Gran amor el Rey contestará A estos pequeños ayudasteis en su mal Sabed pues que a mí lo hicieron Porque todos son mi cuerpo entero Porque ellos creyeron, voluntad hicieron Y sus obras fueron buenas, todo lo hicieron para mí Pues tuve hambre y me diste de comer Tuve sed y me diste de beber Fui forastero, y me recogiste Desnudo estuve, y me cubriste En la enfermera cuando todo mi mal se agravaba por mí Y viniste ahora Y no olvidaste cuando estuve en la cárcel Todo lo hiciste por mí Todo lo hiciste Tuve hambre y me diste de comer Tuve sed y me diste de beber Fui forastero, y me recogiste Desnudo estuve, y me cubriste En la enfermera cuando todo mi mal se agravaba por mí Y viniste a orar Y no olvidaste cuando estuve en la cárcel Todo lo hiciste por mí 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 Sabes bien que sin ti No tengo a dónde ir Que no sé bien quién soy Dónde estoy, a dónde voy Sabes bien que sin ti Mi mundo se hace gris Que no quiero estar lejos Ni un segundo más de ti Eres tú Eres tú El amor El motivo de mi oración La razón Que mi vida necesita Y sin ti Ya no soy Y por ti Jesús Aquí estoy Mi ilusión Mi canción Eres tú Sabes bien que sin ti Mi mundo se hace gris Y no quiero estar lejos Ni un segundo más de ti Si tú me dejaras Si tú me dejaras yo me moriría Y todo el instante se terminaría Y toda mi vida perdería el sentido Si tú me dejaras estaría perdido Si déjame soñar con estar a tu lado Yo quiero imaginarme estando en tu costado Yo quiero que me abrances cuando tenga frío Y sentir que llenas todos mis vacíos Quiero en mí tu santo espíritu Dios mío Oh Dios Eres tú Eres tú Y sin ti Ya no soy Y por ti Jesús Aquí estoy Mi ilusión Mi canción Eres tú Eres tú El amor El motivo de mi oración La razón Que mi vida necesita Y sin ti Ya no soy Y por ti Jesús Aquí estoy Mi ilusión Mi canción Eres tú Mi ilusión Amigo, hoy es el día en que tú debes aceptar a Cristo en tu vida para vivir la eternidad. Será un día inolvidable cuando allá en el cielo puedas estar pero abandona esa vida que llevas y así podrás llegar y todos juntos estaremos allá en la patria celestial con nuestro Padre Dios eterno ahí estaremos por la eternidad y todos juntos estaremos allá en la patria celestial con nuestro Padre Dios eterno ahí estaremos por la eternidad que triste para ti sería si aquí te llegaras a quedar porque aquí en esta tierra esos días terribles que vendrán mejor es que te decidas porque el tiempo cerca no está y así junto con nosotros en el cielo podrás estar y todos juntos estaremos allá en la patria celestial con nuestro Padre Dios eterno ahí estaremos por la eternidad y todos juntos estaremos allá en la patria celestial con nuestro Padre Dios eterno ahí estaremos por la eternidad y todos juntos estaremos allá en la patria celestial con nuestro Padre Dios eterno ahí estaremos por la eternidad y todos juntos estaremos allá en la patria celestial y todos juntos estaremos allá en la patria celestial con nuestro Padre Dios eterno ahí estaremos por la eternidad y todos juntos estaremos allá en la patria celestial Música Se derrumba mi vida, se derrumban mis sueños Puedo oír un lamento al anochecer Y me hace llorar porque solo me siento Puedo oír un lamento que rodea mi vida Que me dice que no hay esperanza para mí Y me hace llorar porque solo me siento Siento el fin de mis pasos, que agoniza mi alma Siento el frío de una vida que no quiero vivir Y me hace llorar Y me hace llorar Es que solo quiero vivir junto a ti, Señor Hoy te confieso, Maestro Que no puedo si no estás en mí Es que solo quiero Vivir junto a ti, Señor Hoy te confieso, Maestro Que no puedo si no estás en mí Ya no quiero vivir sin ti, Señor Dime a dónde puedo ir Si no estás en mi lado, tú eres quien me levanta Y consuela mi vida, no me dejes Por favor, te lo pido El mundo quiere verme rendido en sus placeres Y que a diario les sirva A cambio de dolor, no me dejes caer Por favor, te lo pido Dame un corazón puro Que te alabe, oh Cristo Quiero ser vaso útil En tus manos, Señor No me dejes, no, es que solo quiero Vivir junto a ti, Señor Hoy te confieso, Maestro Que no puedo si no estás en mí Que no puedo si no estás en mí Es que solo quiero Vivir junto a ti, Señor Hoy te confieso, Maestro Que no puedo si no estás en mí Ya no quiero vivir sin ti, Señor Ya no quiero vivir sin ti, Señor Ya no quiero vivir sin ti, Jesús Aleluya Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo Un eterno Dios Padre nuestro y ese es Jesucristo Que vino a morir para darnos gozo y la salvación Por eso le canto y le glorifico con el corazón Por eso le canto y le glorifico con el corazón Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo Un eterno Dios Padre nuestro y ese es Jesucristo Que vino a morir para darnos gozo y la salvación Por eso le canto y le glorifico con el corazón Con todo su pueblo a una voz yo le digo así Pero que bueno es, pero que bueno es Que bueno es mi Señor Jesucristo Pero que bueno es, pero que bueno es Que bueno es, Él quiere salvarte a ti Que bueno es, Señor Bendito, bendito Dios Ven y alábale conmigo, hermano Pero que bueno es, pero que bueno es Pero que bueno es, que bueno es mi Señor Jesucristo Pero que bueno es, pero que bueno es Pero que bueno es, Él quiere salvarte a ti Pero que bueno es, pero que bueno es Que bueno es mi Señor Jesucristo Pero que bueno es, pero que bueno es Que bueno es, Él quiere salvarte a ti Que bueno es, Él quiere salvarte a ti Ayer sonaba una vieja canción Y un recuerdo que parecía perdido Volcaba mi cabeza y mi corazón Y un nudo en la garganta me echaba a recordar el olvido De sueños dormidos De actos mal vividos De cosas que me hicieron traer Desgracia y decepción Que un oscuro camino Y vi a Señor Eras tú, Jesús Que me hablabas al oído Haciéndome entender Tu misericordia y tu perdón Eras tú, Jesús Eras tú, Jesús Brindándome tu amor Dándome la oportunidad De volver a vivir Eras tú, Jesús Que me hablabas al oído Haciéndome tu perdón Tu misericordia y tu perdón Eras tú, Jesús Brindándome tu amor Dándome la oportunidad De volver a vivir De volver a vivir Hoy, Jesús Hoy, Jesús Perdono mi error Mis pecados Los echo en el olvido Grabó su nombre En mi corazón Y tengo la certeza Que su gracia y su poder Están conmigo Ya no hay sueños Dormidos Y siento que estoy vivo Él quitó Mi dolor Y una promesa me dio Dijo Dijo, yo soy tu amigo Y por eso canto Eras tú, Jesús Jesús Que me hablabas al oído Haciéndome entender Tu misericordia Y tu perdón Eras tú, Jesús Brindándome tu amor Dándome la oportunidad De volver a vivir Eras tú, Jesús Eras tú, Jesús Que me hablabas al oído Haciéndome entender Tu misericordia Y tu perdón Eras tú, Jesús Brindándome tu amor Dándome la oportunidad De volver a vivir La iglesia de Dios se va Más allá de las estrellas Más allá del cielo azul Del sol que brilla en la mañana Donde vive el Salvador Aquel que murió por ella Allá en la cruz del Calvario Para darnos vida eterna La iglesia de Dios se va Más allá de las estrellas Más allá del cielo azul Del sol que brilla en una mañana Donde vive el Salvador Ángel que murió por ella En la cruz del Calvario Para darnos vida eterna Yo me voy, yo me voy con Jesús Más allá de las estrellas Yo me voy, yo me voy con Jesús Más allá de las estrellas Solo estamos esperando el sonar De la final trompeta Solo estamos esperando el sonar De la final trompeta Más allá de las estrellas Más allá de las estrellas Yo me voy, yo me voy con Jesús Más allá de las estrellas Yo me voy, yo me voy con Jesús Más allá de las estrellas Yo me voy, yo me voy con Jesús Yo me voy con Jesús Más allá de las estrellas Solo estamos esperando el sonar De la final trompeta Sólo estamos esperando el sonar De la final trompeta Yo me voy, yo me voy con Jesús, más allá de las estrellas Solo estamos esperando el sonar de la final trompeta ¡Gracias por ver el video!